Las inclemencias del tiempo perjudicaron a refugios animales en la capital del valle. Uno de ellos es la Sarolandia, el cual alberga a varios seres que estaban en condición de calle o maltrato, pero con el desbordamiento del río Cauca quedó completamente anegado, obligando a trasladar a varias de sus especies. La situación es todos los animalitos que teníamos, más de 150 animalitos en granja como conejos, como llama, búfalo, vaca, chivos, ovejas, que nos tocó salvarlos y traerlos para acá donde los tenemos. Algunas clínicas nos han brindado el apoyo y los tenemos hospitalizados, ya les van a dar de alta. Otro de los afectados es Teodoro Ibarra. Con lágrimas en los ojos recuerda cómo la creciente súbita del afluente se llevó las aves y gatos que consideraba como parte de su familia, estando bajo su protección. 25 gaticos y unos pollitos y entonces con la inundación, pues, algunos se ahogaron y el agua lo llevó. ¿Qué le pide usted a la administración? ¿Cómo? ¿Qué le pide usted a la administración de Candelaria? No, pues, una ayuda, pues, porque estoy totalmente en la miseria. Para Ibarra la situación financiera no es la mejor, por eso decidió poner en adopción a estos 10 animales. Quienes estén interesados pueden comunicarse al 316-220-3107. Y un panorama similar enfrenta la Sarolandia, donde se requiere al menos 80 toneladas diarias de alimento. Y si usted puede contribuir, comuníquese a la línea 322-344-9934. Nos pueden ayudar con alimento para los animalitos de la granja, como también alimento en pepas para los peluditos. El heno ha estado muy escaso y lo necesitamos con mucha urgencia. Y también, pues, lo que son las pepitas para los perritos y los gaticos. Hasta las 5 de la tarde de lunes a domingo habrá jornada de recolección de donaciones para continuar con el trabajo social en beneficio de un amplio número de seres sintientes.